No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda ser a solas, como las que haces tú. No hay Dios que pueda ser a solas, como las que haces tú. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. No hay Dios que pueda ser a solas, como las que haces tú. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Yo siento un gozo de mi alma, un gozo de mi alma, un gozo de mi alma. Yo siento un gozo de mi alma, un gozo de mi alma, un gozo de mi alma. Yo siento un gozo de mi alma, un gozo de mi alma, un gozo de mi alma. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!